Para aquí en el estudio, otra mamá salvadora extraordinaria. Hemos tenido, la buena ha debido llorar, como dice la canción de Maná, te lloré todo un río, pero tuvo buen efecto. Se agarra la cabeza el Cristian. ¿Por qué te agarras la cabeza? Oh, no, otra vez. Eso. De verdad es un gusto tener al Cristian acá, maestro. ¡Epa! Así. ¡Pam! ¡Au! ¡Qué fuerte, che! Cristian Rivero junto con nosotros. Y la Wendy Gutiérrez con nosotros, gran amiga, muy querida. ¿Cómo estás, querida Wendy? Bien, muy bien. Te veo muy bien. Sí. Veo tus ojitos que ya no están rojos, te veo entusiasta. Gran saludo al jefe que está allá. Gracias. Qué lindas familias son. Cris, súper bien. Súper. Sí. Has crecido un montón. A ver, parate, quiero ver. Con la anterior vez que estabas acá, me acuerdo, con tu bolsita, eras de este tamaño. O sea, la próxima entrevista te voy a tener que saludar así. Don Cristian, ¿cómo está? ¡Qué gusto! ¿Estás jugando fútbol? Sí. ¿Sí? Ajá, en mi escuela. Ah, en tu escuela. ¿Y eres bueno jugando fútbol? Sí. ¿Qué eres? ¿Arquero, delantero? Pateo la pelota siempre. ¿Pateas siempre? Entonces estás de delantero. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te gusta vivir acá? ¿Vas a la Argentina? ¿Cómo te tratas allá? Sí, también. Wendy, ¿cómo ha sido llegar hasta este momento? Parece increíble. Te digo, a mí me emociona, me emociona de verlo, de haberlo visto ahí complicadito, que quería algún día soñar con la pelota, con no depender de esa bolsita y poder jugar fútbol, que habíamos comprometido y hemos jugado fútbol acá algún ratito. Es una alegría enorme para mí, para toda la familia, realmente agradecida con ustedes, con todas las personas que nos han ayudado. Y siempre, yo siempre le digo eso a Cristina y muy feliz, muy contenta por todo, realmente, de verdad. No me llamo. Volver aquí, para mí es, son grandes recuerdos, grandes, grandes recuerdos. Al haberlos conocido, gracias realmente por haberlos ayudado. No, nada que agradecer. Y aquí está. Acá está el resultado, acá está el resultado, que vale la pena. Aquí está. Un gran futbolista que tenemos ahí. Sí, eso sí. Pero permíteme ahora, ya tengo el audio de Laurita. Claro que sí. Laurita, querida, ahora sí te escucho, qué maravilla. Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo está el Mati? Hola, buen día, ¿cómo están? Todos estamos acá bien. Mati bien, un poco resfriado, pero después todo muy bien. Oye, bueno, el frío también debe estar intenso. ¿Cómo están yendo? ¿Cómo ha sido esto de llevar adelante el tratamiento del Matías? Contanos, tú como mamá, sabemos que has hecho lo indecible para que esto pueda darse, para que lo puedan ayudar en su tema de salud. Bueno, Mati está bien encaminado, gracias a Dios. Hemos tomado muchas decisiones para el bien de su vida, para mejorar la calidad de vida de él. Está, bueno, lo peor ya pasó, la cirugía más grande ya pasó, viene otra dentro de una semana, pero nada por qué preocuparse. Lo veo a Mati muy bien. Bueno, estamos bien. Laurita, tú eres una mamá valiente. Cuando nos contaste acá tu historia, son ese tipo de historias que a uno, sabes, le dan ganas de ser Bill Gates, ¿no? De poder tener miles de dólares, de poder ayudar. Pero qué bárbaro es el corazón de una madre, qué fuerza gigante, que eres una fuente de inspiración y hoy por hoy, mira, estás ahí con el Mati, está en franco tratamiento. Parecía hace tiempo un sueño imposible de alcanzar el que tenga su primera cirugía. Ya estamos en su segunda. O sea, en la perspectiva de darle esa calidad de vida que tú decías. Sí, mira, son ya nueve cirugías, viene la décima cirugía de Mati. Y justo cuando me estabas diciendo todo lo que habíamos pasado, ya me pongo a pensar que si Dios me daría a escoger de nuevo una vida, la escogería esta. Escogería ser la mamá de Mati, a ciegas, volver a pasar. Todo lo que ha pasado para mí vale la pena. Y lo haría muchas veces con verlos feliz. Yo estoy feliz también. Laurita, yo sé lo valiente que eres y te admiro. De verdad, tú simbolizas esas. El verdadero término, aunque son cuatro letritas, son gigantes. Se llama mamá. Y admiro esa fuerza que tú tienes. De verdad, te digo públicamente, lo que nosotros hacemos es nada frente a lo que tú haces. Esos momentos de dolor, de zozobra, de angustia. Ese caminar al borde sabiendo que ese tu compañerito de vida de lado está delicado y quisieras llevarle alivio. Y si uno pudiera cambiar la suerte con la suerte de un hijo para que él viva mejor, uno lo haría sin pensarlo dos veces. Pero tú lo estás cristalizando, lo tenemos al Mati bien. ¿Qué te ha obligado en tu vida el tener, digamos, el problema de salud que tiene el Mati? Sí, es la verdad. Bueno, como toda mamá, yo estoy segura que todas las mamás en mi lugar harían lo mismo, al igual que Wendy. Gracias a Dios conocí a Wendy acá y creo que somos una muestra del amor de Dios acá en la tierra. Porque nosotros somos los que estamos sacando adelante a estos niños que estoy segura tienen un propósito en esta vida. Y nosotros somos ese canal para hacerles llegar a hacer lo que tienen que hacer acá. Bueno, en este Día de la Madre ustedes son nuestras dos homenajeadas porque son mamás heroínas. No tienen botas, no tienen una capa ni un escudo grande, pero deberían tener una M enorme en el pecho porque son nuestras superhéroes definitivamente. Son unas mamás gigantes ustedes. Y la Wendy te va a saludar y quiero que tú la saludes a la Wendy porque son amigas allá en Argentina. Se encuentran y eso me alegra mucho. Nosotros las hemos conocido a las dos gracias a dos valientazos como definitivamente son el Mati y el Cristian, que me imagino van a ser cuates de toda la vida. A ver, vamos a ir en el saludo. Laurita, ¿qué le quieres decir a la Wendy que está en pantalla compartida contigo? Bueno, primero hola Wendy. Decirle que la quiero mucho. Muchas felicidades en este día. Gracias por ser una compañera de lucha para sacarlos adelante a nuestros hijos. Gracias por enseñarme muchas cosas y también a no sentirme sola. Y decirle que la quiero mucho al igual que a Cristian y a su esposo. Igual que a Cristian y a su esposo. ¿Qué le quiere decir usted a la Laurita? Decirle que fue un honor conocerla allá, compartir experiencias y también yo he aprendido mucho de ella. Y que realmente igual la quiero, la llevo en el corazón y siempre estamos casi igual en contacto, andamos inscribiéndonos. Porque, por ejemplo, Cristian necesita unas zunditas, entonces nosotros con Laura siempre me hace el favor y me las reserva allá para que cuando yo llegue las compre. Porque es un poco complicado, o sea, no tienen el stock que yo necesito. Entonces, Laurita siempre me hace el favor. Muchas gracias. Fue un honor realmente haberte conocido. A ti y a tu esposo, igual al Mati un saludo enorme. Y los quiero mucho y también ya vamos a estar pronto allá. Sí, vamos a estar otra vez hoy. Sí. Laurita, ¿sabes qué mejor manera de celebrar el Día de la Madre con ustedes dos? Con ustedes dos. Mira qué fuerza tienen, qué interesa, cómo le pueden ganar al destino, cómo le están demostrando a la vida, a la sociedad argentina, a la sociedad boliviana, de que sí se puede de verdad cuando el amor está por detrás, que es una fuerza gigante, que vence vicisitudes, billeteras, chequeras y todo lo que sea. Laurita, quiero, y en producción, la PRI y todo producción de Cadena A, me han pedido hacer este contacto porque queremos hacerte un homenaje en este Día de la Madre. A ti y por supuesto a la Wendy, porque son mamás de oro, son mamás que han salvado a sus hijos, han salvado cuando ya todo parecía perdido y los tenemos acá. De verdad es un milagro el Mati y por supuesto el Cris, sanos, salvos, lado a lado, son un milagro y nuestro homenaje y nuestro respeto. Pero, ¿tú quieres decirle algo a las mamás de Bolivia en estos segundos, Laurita? Bueno, quiero primero a ustedes darles gracias por este homenaje que nos están haciendo. Para mí es importante porque es necesario también que otras personas me hagan ver que esto lo estoy haciendo bien. Y quiero felicitar a todas las mamás, decirles que tengan muchas bendiciones en su vida, que cuiden a sus hijos, valor en cada día junto a ellos, aunque sean unos minutos que son de calidad los que tienen que tener con ellos y que tengan un lindo día. Laurita, desde acá, por favor nos avisas cuando se acerque la cirugía del Mati, vamos a hacer fuerza desde acá, con oración, con buena energía para acompañarte en esos momentos. No estás sola, de verdad nos has involucrado con tu enorme amor, nos has involucrado a todos nosotros y todos no solo somos tus fans, sino somos fans del Mati, que es el verdadero protagonista de toda esta historia y de verdad gracias por ser como eres, gracias por existir para tu hijo y para dar un mensaje a este mundo de que todavía valen la pena las cosas. Gracias, cuando hay el corazón de una madre detrás, no hay límites. Gracias Laurita, te mandamos un abrazo en este 27 de mayo. Muchas gracias a ustedes, seguro que les vamos a estar contando todo lo que hacemos aquí para que estén con nosotros, que es lo más importante. Gracias Laurita. Pero bueno, volvemos acá porque estamos con la Wendy. Su hijo dice, no llores, mami, ¿no? Claro, es que la ha visto, de verdad, la Wendy, cuánto ha llorado, Dios mío. Pero ya lo tenemos bien, tiene que hacer controles cada cuatro meses, ¿no? Sí, cada cuatro meses, pero este último que hemos ido, el otro nos ha hecho que lo ve súper bien, que él considera incluso verlo de aquí a ocho meses. Ah, si el riñón está de buen tamaño. Sí, está de buen tamaño, está creciendo. La única observación ha sido que, según los doctores de allá, Cristian sigue chiquito, tiene que crecer un poco más para la edad. Es que los bolivianitos somos chiquitos. No, no somos los argentinos, que son grandotes. ¿No, Cris? Somos chiquitos, pero bien potentes, ¿no? Eso, me gusta. Sí. Pero bueno, todo nuestro cariño, nuestro homenaje. De verdad, Wendy, qué maravilla que existan mamás como vos. Qué maravilla que existan familias como la de ustedes. De verdad, de verdad, tu esposo también quiere ser un homenaje. Porque a veces cuando se caía uno, el otro lo levantaba y viceversa. Y aquí está el más capo, el más capo de capos, que ha aguantado cirugías, que aguantó estar con sondas, que aguantó dolor, no le hizo cara a nada y sigue adelante y está con nosotros. Wendy, felicidades. Muchas gracias. ¿Me permites darte un abrazo? Claro que sí. Felicidades.